amigos de az game bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del canal hoy estamos con otra review de un juegazo si querés ver de qué se trata quedate en este vídeo que yo estoy seguro que te va a gustar bueno estamos en un parche donde creo que muchos recordarán expediente fútbol el programa que se va por foxport que bueno es retro digamos y está ambientado a eso ya lo notarán por esta portada hermosa que tiene este es el parche de can y fútbol yo obviamente todas las los créditos lo dejaré en la descripción algunas cositas dejaré también en los comentarios fijados y que estén atentos y nada ya lo notarán por por la por el menú que está bueno la imagen del diego la imagen del gráfico que es una revista que también salía no sé si actualmente sigue saliendo creo que no sale más no estoy seguros alguien que me corrija alguno que tenga más o menos mi edad me corrija si sabe que sigue saliendo el gráfico pero bueno tenemos este parche bueno allá abajo a la derecha igual está dice can y patch también están los créditos tenemos al doctor bilardo en lo que sería la portada de o sea en la foto de fondo por así decirlo de lo que es este parche tenemos de todo gente de todo si vamos a sudamérica tenemos boca del 2007 millonarios del 52 o sea son muchos equipos míticos equipos campeones equipos y equipos históricos de distintos años tenemos a estudiantes del 68 racing del 66 voy a mirar los argentinos y quizás algunos que yo más conocido por no voy a el 75 también está river bueno del 2015 obviamente porque fue campeón tenemos fluminense del 76 en este lado huracán del 73 también huracán del 73 tenemos san lorenzo del 89 90 san lorenzo 2000 2001 y este san lorenzo me encantaba estaba erbiti pusineri romagnoli sí 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 yo a ver me encantaba yo no lo vi contemporáneo yo tengo 29 años pero yo era muy chiquito en esa en esa en esos años pero me acuerdo igualmente de este san lorenzo años después no que han quedado algunos jugadores estaba loco abreu romeo me encantaba river del 81 82 central de abono que son todos argentinos para la luz 96 97 nubels 89 92 rosero central 95 talleres 99 2000 san lorenzo que ya lo habíamos visto racing 88 argentinos 84 85 river 96 98 lo tenemos con francesco y con con salas vamos a entrar un poquito además con algunas face gente porque esto está cargado ahora voy a comentarles algo muy importante miren la casaca gente miren la casaca que ahora lo vamos a ver después bien igualmente en un partido o en la parte de elegir camiseta mirá estaba lombardi que está como comentar en comentarista en tex sport astrada gallardo ahora les voy a comentar algo muy importante con respecto al option file si es muy importante porque obviamente esto está en el título no lo aclaré esto para playstation 2 para emulador de playstation 2 yo tengo en la descripción en la descripción se los voy a dejar mejor dicho pero en el canal de youtube hay un vídeo hecho por mí de un tutorial de con respecto a un para usar emulador de playstation 2 este juego para está hecho hecho para playstation 2 se puede emular en p6 en pc o también llevarlo a una playstation 2 pero ahí ya no sé bien cómo es espero algún día poder ver cómo hacer tipo un tutorial para que todos puedan llevarse digamos el juego de un pendrive a la play 2 san lorenzo 2000 2001 river 81 82 racing 2001 este newbells 87 88 vélez 94 95 boca 98 2000 bueno ya que entré a river vamos a entrar en una boca no mira esa casaca palermo la torre canigia barijo mirá la fey de barijo me vuelvo loco es que el otro gustavo basualdo román no 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 mira esta casaca por favor mira esta casaca me vuelvo loco el dorsal capaz que debe estar el original acá en editar no se ven los dos sales originales así que después lo vamos a chequear esta casaca increíble está de boca es mirá samuel negro y barra arroba rena traverso matellán cordobal pato bondansieri bueno tenemos a boca 98 2000 tenemos boca también 94 97 mira el colorado mccallister hubo y esta casa no esta casaca de boca perdón gente soy hincha de boca lo aclaró que pesado este pibe bueno si soy hincha de boca pero que es seguramente se debe estar notando pero miren lo que es esta casaca por favor con la brujita verón no 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 me vuelvo loco me vuelvo loco independiente 83 84 bueno river también tenía bueno esta casaca de river me gustaba bastante la woodweiser estaba estaba linda pero había una de river no sé si estará que estaba también muy muy buena no me acuerdo cuál era el sponsor pero bueno acá también tenemos otra selección de river otras otro equipo de river mira esta es muy vieja de river y tenemos a ver esta quiero ver esta casaca 96 está la kilmes está la que yo decía está esta casaca de river está muy buena que él había mostrado hace un ratito está muy pero muy pero muy buena después tenemos equipos clásicos sí de todo arsenal 2007 de un clásico boca así digamos como un general tenemos que se yo palermo y maradona por así decirlo independiente clásico river clásico racing clásico también san lorenzo y después o sea están los clásicos de los cinco grandes sobre los que se suelen llamar cinco grandes para mí los grandes indiscutibles son boca river racing independiente después está la lucha y por el quinto grande river del 2000 vélez de esta casaca de river también creo que está esta casaca de river también estaba muy buena sí 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 tenemos vélez del 2009 argentinos del 2010 nuestra argentina del 2010 con ortigosa la terrible independiente del 2002 nubles del 2004 boca del 2003 mira este boca del 2003 es el de el de pepsi mirá al de la casaca pepsi que estaba y arley acá no claro que estaba y arley mirá vos con face y todo que locura van fiel 2009 huracán 2009 creo que el de capa ferro del 82 independiente del 94 san lorenzo del 2014 tremendo san lorenzo ahora está también con el doble 5 ortigosa mercier que era una locura river del 86 arsenal del 2007 se acuerdan de este arsenal gente se ya calculó que se tienen que acordar arsenal campeón de copa sudamericana con jugadores recordados como jacuzzi estaba de amonte que hoy es técnico el gato esmerado villar bueno tenía un buen equipo arsenal en ese tiempo lanús 2007 y godo cruz 2010 y este godo cruz en el que estaba el mago ramírez me parece si no me equivoco acá david ramírez que lo que jugaba este muchacho por favor que pegada tenía el mago ramírez bueno gente como si esto esto fuera poco este parches es podría estar dos horas con esto la verdad que es una locura gente tenemos al inter del 97 98 nápoles manchester bueno voy a ir pasando medio rápido por si no el vídeo se va a ser eterno ustedes pausen si quieren mirar que como que a 2014 2015 yo digo como 14 15 si quieren ir mirando con con detalle pueden ir pausando un poquito el vídeo miraba valencia del 78 el 79 a me parecía la coruña papá claro con escalón y con escalón y claro que sí deportivo a la coruña que estaba también bayern minich con su escudo viejo tenemos equipos de brasil también si varios equipos de brasil voy a pasar medio rápido esto tenemos clásicos de europa acá tenemos también acá los voy pasando y si quieren pausen y miren detenidamente mirar al fideo de maría en el en el madrid cual era la casaca del madrid acá mira esta si me acuerdo en el fideo que grande el fideo en el madrid chelsea bueno acá tenemos varios 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 equipos también mirá vos el parma acá estaba canavaro y estaba bufón en este parma mirá vos qué lindo qué lindo bueno milan 2006 valencia 99 2001 zaragoza también 2006 lindo equipo también tenemos clásicos y acá tenemos históricos de américa sí también algunos y creo que ya volvemos a arrancar no 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 acá tenemos más equipos todavía es es eterno esta gente es una locura bueno y no sé si selecciones para que selecciones también no es una locura mira argentina 2006 argentina 78 argentina 86 argentina 2010 que faltaría la de ahora porque obviamente no está actualizado pero mira vos me vuelvo totalmente loco del 78 está con la casaca no esto es increíble gente parchazo este y no pesa absolutamente nada absolutamente nada gente acá tenemos más mira 2014 66 98 y bueno acá vuelve a arrancar lo que ya habíamos bueno si vamos un poquito a lo que sería la selección de equipos el fondo ahí tienen también mira qué bueno que está esto porque están como es una buena foto che me estoy dando cuenta que es como si fuese una foto donde están todos en el mismo tiempo en el mismo momento pero son de distintas etapas de distintas épocas está muy pero muy bueno vamos a ir con un boca river boca 98 2000 river 2002 2004 si acá tenemos la cancha de boca bueno vamos a dejarla no sé estadios viene bueno tenemos miren el de racing que viene hay varios estadios agregados gente el de vélez el de river bueno hay un par que están hechos sobre los parches bases supongo sobre las canchas bases del del p6 vamos a ver un poquito qué onda gente con esto quiero ver un poco las casacas miren acá tienen bueno esto yo no lo había visto tampoco fútbol de primera también mítico el programa fútbol de primera y y ahora no se vayan es porque queda algo muy importante que es la explicación de cómo tener esto si les voy a explicar si quieren tener esto como como tienen que hacer pero antes vamos a ver un poquito estas dos casacas que son no walter nelson de comentarista y increíble el marcador no miren lo que es esto gente la casaca de boca una locura y si vamos a river también tremendo que locura que barro bueno ahí lo tienen no me verán a mí por un ratito me saqué el 2.0 pero me gustaría que vean completito lo que es esto de él el marcado el logo viejo de de teis sport que es una una locura la verdad parche a esta gente bueno espero que les haya gustado el vídeo la verdad que yo de lo que he traído de playstation 2 en para emular de lo que más me ha gustado increíble este parche ahora bien quiero explicarle medio por arriba qué es lo que vamos qué es lo que tienen que hacer no lo voy a explicar literal pero si lo voy a explicar por arriba qué es lo que tienen que hacer primero el primer paso que tienen que hacer es descargarse el emulador de playstation 2 que lo tienen en mi canal en nuestro canal de youtube si en azeta games ponen en el buscador azeta games emulador playstation 2 les va a aparecer estoy yo en la portada se van a dar cuenta lo instalan sí yo igualmente si me acuerdo lo voy a dejar en la descripción el link directo para que puedan ir y bajar el emulador una vez que tienen el emulador tienen que obviamente bueno bajar el iso del juego que seguramente esté en la en la descripción de perdón en los comentarios en un comentario fijado y también bajar otra cosa que es para que les tome el option file sí porque este 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 juego específico se instala con option file aparte es un programita donde tienen que cargar un option file donde yo les voy a dejar el digamos el programita y el este la parte de tutorial que es un pdf que lo hicieron los chicos de games es algo que hicieron los chicos de games gx sí que ahí ustedes pueden encontrar muchos juegos de playstation de playstation 2 muchos rooms y en este caso este parche es de bueno nazareno joaquín yo voy a tratar de dejar todos los créditos que pueda dejar de lo que veo lo voy a lo voy a dejar este y una vez que hagan todo eso ese tutorial de cargar el option file y después ejecutan el juego desde el emulador que ejecutar lo del emulador es muy fácil que eso si quieren se lo explico rapidísimo por acá o sea acá está el emulador ustedes van a a lo que es el sistema iniciar archivo buscan el acá el el isolo lo ejecutan y se abre eso fácil lo que sí tienen que hacer después es utilizar un programita para cargar el option file dicho programa se llama my mc m y mc que quiere decir my memoricar mi memoricar si es así se llama el programa que yo se los voy a dejar en los comentarios para que lo puedan bajar importar el archivo que les viene dentro de la carpeta del juego que se instalan del p6 en este caso de expediente fútbol que yo lo llamó así aunque no se llama así creo que no se llama así y ya lo tienen así que dicho esto no quiero hablar más no les quiero quemar mucho la cabeza acuérdense de activar la campanita de dejar el like y dejar sus comentarios y en el siguiente vídeo de en play nos vemos mucho pero mucho más adiós